Hola amigos, bienvenidos a Cuento Aventuras en Vivo. ¿Quién nos acompaña hoy? Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a este bonito miércoles de encierro. ¡Je, je, je! ¡Oye, Seña, qué bueno que estás aquí! ¡Mi nombre es Don Pepe! Y esta es la primera vez que vengo yo aquí a Cuento Aventuras. Me invitó, me invitó mi amigo Gastón, me dijo, tienes que venir a la sesión en vivo, que ahora te toca a ti. Y veo que ya están aquí, qué bueno amigos. Oye, ¿cómo se la están pasando estos días de cuarentena? ¿Ya limpiaron bien su casita? ¿Ya limpiaron ese closet? ¿Ya limpiaron, a ver, el garaje? ¿Si tienen un garaje? ¿Ya limpiaron ahí, amiguitos? ¿Qué tal el jardín? Yo ya limpié. ¿Qué limpié? Mi esposa me dijo, ¡Don Pepe! Así me dice mi esposa Don Pepe. Ponte a limpiar allá afuera el mugrero que tienes. Toda tu herramienta que dejas tirada. Y le dijo, sí mi amor, yo ahorita voy, yo ahorita voy. Y fui. Y la limpié. Sí, así es. Así que váyanse a limpiar a sus casitas, amiguitos. Ahorita que hay que aprovechar que estamos bien encerrados. Y a nuestros amiguitos, niños, ¿están haciendo sus tareas? ¿Sí? Dice, ¡Hola, Sami y Nati! ¿Cómo están? ¡Ay, qué bueno que están aquí escuchándonos! ¿Ya le ayudaron a su mamá a limpiar? ¿Ya limpiaron sus juguetes? ¿Sí? Yo ya limpié toda mi herramienta allá afuera que me dijo mi esposa que limpiara. Ya le, díganle, díganle a su tío también que se ponga a limpiar. Ya su abuelito. ¡Ay, qué bueno, Sami y Nati! Pues estamos de vacaciones, ¿verdad? Técnicamente estamos de vacaciones, pero normalmente en las vacaciones de primavera nos ponemos a pasearnos. Pero no podemos pasearnos. Porque esto de la cuarentena tenemos que estar para que no nos dé un resfriadotote. Así es. ¡Aló, Esao! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Ya te pusiste a limpiar tu casa? Hay que aprovechar, ¿verdad? Hazle caso a tu esposa. Saludos, saludos amigos. Oiga, sí, pues aquí quería platicar con ustedes un ratito. Antes que llegar a Gastón, les voy a contar un cuento. Les voy a contar un cuento de la paloma. De la paloma. De la paloma que no se quiere bañar. ¿Ya se bañaron? De eso que estamos distancia social, como dicen. Pero de todos modos se tienen que bañar, ¿eh? Amiguitos, ¿se están bañando? ¡Qué bueno! Sí, tállense bien, tállense bien. Y lámense las manos. Miren, les voy a enseñar cómo se le lava uno las manos. Primero, le mojas las manos. Y después le echas jabón. Squish, squish, squish. Y después, tallas, tallas, tallas. Y tienes que cantar según el Happy Birthday dos veces. Happy Birthday to me. Happy Birthday to you. Happy Birthday Don Pepe. Happy Birthday to you. Y pues, otra vez. Pero estoy cantando muy rápido, ¿verdad? Happy Birthday to me. Cha, cha, cha. Happy Birthday to you. Feliz cumpleaños. Aquí en el que cumpla años. Feliz cumpleaños a ti. Y así. Y después te enjuagas las manos. Te enjuagas las manos. Y te las secas. Y ya. Sí, cada ratito, amigos. A mí tanto ya me lavé las manos que se me resecaron. Tengo que echar cremita también. Pero es que hay que estar seguros. Sí. Ok. Qué bueno. Oye, amiguitos. ¿A quién le mando saludos? A ver quién es aquí. Es Saú. Está Erika. Sammy. Está Nati. Qué bueno que están aquí. ¿Quién más está aquí? Es Yesenia. Hola, amiguitos. Bueno. Yo soy Don Pepe. Qué bueno que están aquí. ¿Qué les cuento? ¿Les cuento un chiste? ¿Quieren que les cuente un chiste? A ver. Espérame. Déjenme de acuerdo. Déjenme de acuerdo un chiste. A ver. ¿Alguien se sabe un chiste? A ver. Cuéntamenos un chiste. Hola, Castro Once. Qué bueno que llegaste. Unos saludos. ¿A dónde quiero que manden saludos? Voy a mandar saludos a donde sé que ustedes viven. A el Centro California. Saludos. Aquí en San Diego, California. ¿Dónde más nos están viendo? ¿Dónde nos estás viendo, Castro Once? Para saludarte. Gracias por los saludos a todos. Me están mandando manitas con saludos. Y ahorita les cuento un chiste. ¿No de dónde, Castro? ¿No sabes? Bueno, ahorita me dices. Déjame. Espérame. Espérame. ¿Cuál es el chiste que les iba a contar? Aquí yo lo apunté. Espérame, amigos. Lo apunté aquí. Y se me olvidó. Oh, sí. Ustedes saben por qué. Héroe es un niño y le dijo a su mamá. Mamá, mamá. Me picó una víbora. Y la mamá le dijo. ¿Cobra? No, gratis. ¿Les gustó el chiste? Oh, Castro de Spring, Texas. Qué gusto que nos estás viendo. ¿Quién más está aquí? Rosa María de Cabrera nos acompañó. Nos acompaña. Qué bueno. ¿Les gustó ese chiste? Después vamos a poner un episodio de puro chiste. Ya lo hemos puesto. Bueno, amiguitos. Ya me tengo que ir porque ahí viene Gastón. Y viene con el cuento de la paloma que no se quiere bañar. ¿Está bien? Y recuerden. Bañense todos. No estén ahí apestositos encerrados. Porque todos apestositos encerrados, pues huele bien feo, ¿verdad? Bueno. Bueno, nos vemos, amigos. Bye. Nos vemos un ratito. Gastón, ¿qué pasó? Ya se toca. Ahí voy, ahí voy. Espérame. Estoy buscando la paloma. La paloma nos va a ayudar. ¿Vino la paloma? Sí. Espérame. Aquí está. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuento Aventuras en Vivo. Yo soy su cuenta cuentos Gastón. Y ahora me acompaña. Mira. Cu, 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 cu. ¿Conocen esta paloma? Sí, es la paloma de los libros de Moe William. Mira. Y la encontré. Estaba ya en el balcón de mi departamento. Estaba viendo afuera. Y que se para la paloma. Como que sabía que iba a contar un cuento de ella. Así es. Aquí la voy a sentar. Aquí me va a acompañar. Así. La palomita anda muy contenta. Aquí nomás me dice cu, cu. Pero aquí en el libro ella habla. Miren. Este libro. Vamos a empezar con el libro. ¿Quién más se nos acompaña? Castro. Ya te saludé. Rosa María. Ya te saludé. Ok. Este se llama. La paloma necesita un baño. No es cierto. Dice la paloma. Lo vamos a leer como que la paloma está hablando. Hola. No sé si hayas notado. Dice el señor este aquí. Pero la paloma está sucia. ¿Me podrías ayudar con algo? La paloma necesita un baño. Eso es una cuestión de opinión. Dice la paloma. Ay, qué chistoso, ¿eh? En verdad yo no necesito un baño. Ay, mira, amiguitos. ¿Qué creen? Si necesita baño, mira qué mugrosa está paloma. Mira, aquí estás bien limpia, paloma. Cu, cu, cu. Pero aquí... Oh, no. Parece que se fue a revolcar ahí en la tierra. En el lodo. Me tomé un baño hace un mes. ¿Un mes? O creo que fue hace un mes. Está segura la paloma. Se está rascando ahí la... Limpia. Sucia. Son solo palabras, ¿verdad? Cu, cu. Qué paloma tremenda. Yo me siento limpia. A lo mejor tú necesitas un baño. Amiguitos, ¿necesitan un baño? Ya les está culpando, mira, la paloma. Bienvenidos a Rebovet by Net. Sí, ¿cuándo fue la última vez que tú te bañaste? Ándale, ya les echaron la culpa a ustedes. Oh, eso es bien reciente. Espero que fue ayer o hoy en la mañana, ¿verdad? La vida es tan corta, ¿por qué perdemos tiempo en cosas no importantes? ¿Cómo tomar un baño? ¿Cómo tomar un baño? Ay, gracias, Rosa María. ¿Qué olor? ¿Cómo que olor? Miren nomás, le salen hasta el... Hasta se ve el olor de tan feo. Las rayitas aquí. Yo no... Yo no huelo a nada. Y si lo hago, es algo... Es un olor muy normal. Para una paloma. ¿Sabes? En algunos lugares, es de mala educación bañarse. Ah, mira. Qué mala educada. No quiere ser mala educada la paloma. No se quiere bañar, porque es muy educada. Ay, hasta se le están arrimando las moscas. Todas estas moscas volando a mi alrededor son pura coincidencia. ¡Fuchilayaki! ¡Vámonos de aquí! Ay, hasta... Hasta las moscas no quieren acercarse, amigos. De tan espestosa que está esta paloma. Ay, ¿qué? ¿Cómo eres apestosa? Paloma, te tienes que bañar diario, paloma, por favor. ¡Báñate, amigo! ¡Báñate, amigo! Le dijeron las moscas. Está un poquito enfadada la paloma, porque le están diciendo... Todo el mundo le está... Diciendo que se bañe. ¡Ok! ¡Está bien! Ay, hasta gritó aquí. Si eso te hace tan... Si eso... Si eso te importa tanto... Me voy a bañar. ¡Guau! Esto no me va a gustar... Ni un tantito. Ya tiene la tina. Mira, ya está un patito aquí. Hasta tiene un patito. Para jugar. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver. Estamos leyendo... La paloma necesita un baño. Dice... Dice... Ay, aquí dice mucho. Esta agua está muy caliente. O muy fría. O muy honda. O no muy honda. O está el tiempo. O muy caliente. O muy fría. No, ahora está muy más caliente. Está muy mojada. O muy fría. O muy... Muy reflectiva. No es suficiente. Voy a enseñarles. Miren. Todo lo que está legando... La paloma. Nomás... Haciendo excusas... Para no bañarse. Muchos juguetes. Aló, Kayla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Esto es todavía... Está muy caliente. Bueno. Yo creo que está bien esto. Ya, que se meta la paloma. ¿Dónde se fue? Acá está. Ya métete a bañar, paloma. ¡SPLASH! ¡Ay! ¡Esto es divertido! ¡Wash, wash, 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 washi! ¡Me encantan las burbujas! ¡Mira! ¡Mis dedos se arrugaron! Eso pasa, amiguitos. Cuando estamos en el agua mucho, en la tina, se nos hacen la... Se nos arrugan las... Los dedos. Los deditos. ¡La, la, 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 la! ¡Voy a cantar en la tina! ¡Esto sí es vida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy bien! Mira, ya se puso a hablar con su patito. ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! ¡10 horas después! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi todo un día completo! ¿Puedes quedarme en la tina para siempre? ¡Ay, miren! Hasta... ¡Miren nomás! La mugre hasta aquí ya se le hizo alrededor de la tina. Quedó un aro de mugre. ¡Fuchi! Eso se da cuenta cuando ya uno ocupaba, ¿verdad? Y fin. ¿Ya ven, amiguitos? ¡Báñense! A veces, a veces nos da flojerita, ¿verdad? Estamos muy cómodos en nuestras pijamas, especialmente en nuestros días. No queremos hacer nada. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Si no vamos a salir. Pero ya después de unos dos días, yo creo que ya necesitamos baño. Y así nos sentimos como que... Como más frescos, ¿verdad? Y nos ponemos más activos. Pero todos modos tenemos que tener buena higiene, amiguitos. Niños, niñas. Y nos tenemos que bañar diario, en la mañanita o en la noche. O si no pueden todos los días, pues lo más posible que puedan. Dependiendo de donde estén, ¿verdad? Amigos, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. A ver, ¿quién nos acompañó? A Erika, Yesenia, a Maguenas89, a Arturo, mi primo Arturo. Gracias por estar aquí. Esaú, Castro Once, de Spring, Texas. Rosa María. Aquí, Keila. Gracias. Qué bueno que nos acompañaron. Amigos, voy a estar todavía... Estamos en vivo aquí en Instagram. Los lunes, miércoles y viernes. En vivo aquí. A contarles un cuento. Y a que nos acompañe un ratito uno de mis amigos títeres. Bueno, otra vez, yo soy su cuentacuentos Gastón. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.